Muy buenas tardes y bienvenidos a Onda Algecina Televisión... ...viernes 9 de agosto, final ya de semana laboral... ...y tenemos un fin de semana pues a la vuelta de la esquina... ...que lo vamos a pasar genial... ...y ya no les cuento lo que viene la semana que viene... ...que nada más y nada menos que vamos a tener... ...nuestras fiestas patronales... ...la salida procesional el miércoles... ...y el jueves día festivo esa romería marítima... ...en honor a la Virgen de la Palma... ...pero bueno, hoy vamos a hacer nosotros un pequeño... ...recordatorio y balance un poquito... ...de una de las delegaciones que tenemos muy bonitas... ...como es la de participación ciudadana... ...y también la delegación de deporte... ...junto a nosotros se encuentra precisamente... ...su delegado concejal, en este caso... ...Jorge Julián Aguilera, el amigo Pitu... ...Pitu, muy buenas, ¿qué tal? Son dos delegaciones las que tú tienes, ¿no? Dos delegaciones... ...y muy bonitas, ¿no? Muy buenas, la verdad. ¿Te esperabas cuando tú fuiste político... ...que te asignaran este tipo de concejalías? A lo mejor participación ciudadana sí me lo esperaba más... ...pero deporte no... ...la verdad que es una delegación... ...que se trabaja mucho... ...porque además es todo el año... ...pero una delegación muy guay... ...como yo le digo... ...muy... ...tienen sus problemas como todas... ...pero de disfrutar sobre todo con los niños... ...el deporte base... ...que eso es... ...la esencia, ¿verdad? Tú vas a los más pequeñitos... ...y oye, desde el fútbol... ...que a lo mejor no metes go... ...pero como tú vas a los niños... ...la ilusión con el deporte... ...allí la amenaza, es brutal. ¿Por cuál quieres empezar? Tú quieras, tú mandas. Empezamos por participación ciudadana... ...¿en qué consiste este tipo de concejalías... ...o de delegación? Pues mira, nosotros aquí en el Ayuntamiento... ...a final participación ciudadana... ...como su propio nombre indica... ...es la participación de los ciudadanos... ...a través del Ayuntamiento... ...nosotros lo tenemos muy focalizado... ...a través de las asociaciones de vecinos... ...entonces independientemente... ...del trabajo que se hace a diario... ...de reuniones, de oye... ...demandas de los vecinos... ...problemas que haya... ...en las distintas barriadas... ...el nexo de unión es... ...la delegación de participación ciudadana... ...o ya mando al pito... ...como dicen ellos... ...entonces claro... ...desde participación ciudadana... ...se delega o se tramita... ...los distintos temas... ...una asociación de vecinos tiene un problema... ...se lo comenta a la delegación de participación ciudadana... ...o bien, hace una reunión con la delegación pertinente... ...o directamente se le deriva... ...a esa delegación para intentar buscarle solución... ...y después por otro lado... ...eso es el trabajo del día a día... ...y después tenemos las distintas actividades y eventos... ...que organizan los distintos colectivos... ...en este caso ahora en este verano... ...podemos hablar como en todos los veranos anteriores... ...de las veladas... ...nuestras tradicionales veladas... ...que son esos puntos de encuentro... ...de los vecinos... ...yo le digo que es como una miniferia... ...cada barriada tiene su miniferia... ...y además que así es como lo viven... ...y cada fin de semana... ...pues una barriada de Algeciras... ...pues disfruta de esos momentos de compartir... ...de disfrutar... ...con los vecinos de cada barriada. ¿Qué importancia tienen las asociaciones de vecinos... ...para el ayuntamiento? Pues mira, aunque muchas veces no lo parezca o no se vea... ...para nosotros la asociación de vecinos es la herramienta útil... ...para conocer la realidad del barrio... ...evidentemente no somos ni adivinos... ...ni tenemos ojos en todos lados... ...es decir, yo puedo ir por la calle dando un paseo... ...y puedo ver un problema... ...y puedo apuntármelo a notarlo... ...y hablarlo con mi compañero para darle solución... ...pero realmente los que conviven... ...los que están 24-7 para así decirlo... ...en una barriada son los propios vecinos... ...entonces quién mejor que ellos que conozcan el tema... ...entonces por eso están las distintas asociaciones de vecinos... ...con su directivo, su presidente... ...porque ahí tiene que haber una cabeza visible... ...alguien que dirige y coordine... ...y para nosotros son muy útiles... ...de hecho a todos los proyectos que tenemos... ...le consensuamos con ellos... ...intentamos aportar en el proyecto... ...que se haga sus demandas o sus necesidades... ...porque a lo mejor lo que nosotros no vemos... ...o no vemos los técnicos lo ven ellos... ...que son los que conviven allí diariamente... ...entonces siempre intentamos consensuar con ellos... ...eso, estoy hablando de un proyecto por ejemplo... ...entonces para nosotros son una herramienta muy útil... ...y un ejemplo muy fácil... ...cuando hay una avería... ...también a la hora de avisar a los vecinos... ...oye, hay una avería de agua por ejemplo... ...a la hora de avisar a los vecinos... ...que tenemos esta avería... ...que va a haber un corte... ...que se está trabajando en tal solución... ...a través de la asociación de vecinos... ...se le informa de... ...oye, pues mira... ...se ha producido un corte en tal calle de agua... ...porque hay una avería... ...hasta esta tarde no hay suministro de agua... ...que pasa que esa directiva... ...esa asociación de vecinos... ...puede difundir esa información también... ...a través de sus canales que tengan... ...ya sea por WhatsApp, por Facebook... ...independentemente que el ayuntamiento lo haga... ...pero también ellos nos ayudan... ...a difundir esa información... ...y que los vecinos tengan esa comunicación... ...entre los temas que va a ser en su variada. Decías, ¿no?... ...esa importancia y destacaba la labor... ...de que ellos viven 24 horas... ...durante 7 días en esa zona... ...y que muchas veces pues se apuntan... ...a aquellos desperfectos... ...a aquellas cosas... ...que pueden ser lesivas o dañinas... ...pero creo que el propio ayuntamiento... ...ha sacado una APP... ...para que toda la ciudadanía... ...si ve algo como rotura de acera... ...como caída de un poste de la luz... ...como ocurrió hace poco en el rinconcillo... ...pueda mandar esa solicitud... ...se ha creado desde la delegación de Smart City... ...una aplicación que se llama GECOR... ...vale... ...nosotros, el ayuntamiento tiene sus medios... ...tiene el buzón del ciudadano... ...tiene registro de entrada del ayuntamiento... ...a través de la oficina de atención al ciudadano... ...o el propio registro... ...tiene la sede electrónica... ...pero hoy en día vamos a ser realistas... ...todos funcionamos con el móvil... ...nos levantamos, cogemos el móvil... ...nos acostamos y soltamos el móvil... ...entonces es una herramienta útil... ...nunca es mejor dicho... ...porque desde... ...tú vas pasando por la calle... ...ves alguna demanda... ...un tema que quiere darle solución... ...a través del ayuntamiento... ...haces las fotos... ...registras la información... ...se manda al ayuntamiento... ...y al ayuntamiento evidentemente... ...con los medios que tenemos... ...pues establecemos una orden de prioridades... ...y se van haciendo y dando solución a esos temas... ...¿es un reclamo?... ...¿se está utilizando esa APP? ...sí, sí, sí, mucho... ...al final es una herramienta... ...yo digo... ...tienes que ir al ayuntamiento... ...tienes que poner el escrito en el registro... ...tienes la suerte electrónica... ...con el móvil... ...tú vas andando por la calle... ...ves un tema... ...le haces la foto... ...le pones los datos en la calle... ...el problema que tiene... ...y directamente se queda registrado... ...y al final a nosotros nos ayuda también... ...a seguir mejorando la ciudad... ...es una APP que se puede descargar... ...una aplicación que la descargas normal... ...y como te descarga el WhatsApp... ...como yo digo... ...ah, pues, qué bien entonces, ¿no?... ...una herramienta más para... ...para darle voz en este caso a los ciudadanos... ...porque eso siempre... ...lo habéis tenido muy claro, ¿no?... ...tanto tú como... ...vuestro equipo de gobierno... ...es la ciudadanía primero... ...totalmente, al final... ...yo siempre digo... ...y además el alcalde también lo recalco mucho... ...tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona... ...a lo mejor lo que para mí no es un problema... ...para ese vecino es un problema grande... ...entonces tenemos que empatizar con ellos... ...y por eso yo siempre digo... ...habrá problemas que se puedan solucionar de hoy para mañana... ...otros que sean a corto plazo... ...y otros que a lo mejor no sabemos cómo podemos solucionarlo... ...porque a lo mejor no es dinero de nuestra administración... ...y a lo mejor es más complicado... ...pero, oye, vamos a atenderlo... ...vamos a poner todo lo que tengamos que poner... ...y trabajar para darle solución a esos temas... ...que para eso estamos. Sí, además es verdad... ...tener que trabajar por y para nosotros... ...y toda una ciudad... ...por cierto, ¿cuántos colectivos puede haber en la ciudad... ...associaciones de vecinos? Pues mira, asociaciones de vecinos hay 55... ...se dice muy pronto... ...hay barriadas que tienen dos asociaciones de vecinos... ...en su momento se crearon dos directivas distintas... ...y tienen dos... ...pero en total 55 asociaciones de vecinos... ...y 75 clubes deportivos. 75 clubes... ...empezamos con deportes, ¿te parece? ¿Qué era? ¿Cómo se encuentran las instalaciones deportivas en nuestra ciudad? Pues mira, ahora mismo... ...tal como estamos hablando... ...ya que vamos a empezar la temporada ahora... ...pues evidentemente ahora estamos poniendo puntos... ...que esto es todo... ...todo de 10 para... ...oye, en el inicio de la temporada... ...desde, en este caso... ...desde la delegación de deportes... ...junto con los técnicos... ...a los cuales doy las gracias por el trabajo que hacen... ...porque son mis pies y mis manos, hay que decirlo... ...eh, pero se está trabajando mucho en el tema de los... ...de los calendarios a la hora de los entrenamientos... ...de la pretemporada... ...y en cuanto a nuestras instalaciones... ...pues bueno, tenemos un pabellón Ciudad de Rezcira... ...que es una maravilla... ...de más todo el mundo lo dice... ...con la joya de los marcadores transversales... ...que por cierto... ...quien vaya al pabellón ahora por la mañana... ...aquello está más vivo que nunca... ...porque tenemos nuestro campo multideporte... ...con más de 200 niños de todas las edades... ...disfrutando allí en el pabellón... ...eh, pero es cierto que evidentemente... ...la temporada estival... ...el nivel de actividad deportiva baja un poquito... ...porque es verano como yo digo... ...pero es decir, estamos nosotros... ...la puesta a punto de las instalaciones... ...para que esté todo perfecto... ...de cara al inicio de temporada. Hace, creo recordar un año ¿no?... ...lanzaste ahí una encuesta... ...para ver un poquito la opinión de la ciudadanía... ...sobre el deporte... ...¿sacaste algún tipo de conclusión? ...que no hace falta otro pabellón... ...pero eso lo teníamos claro... ...es cierto, hay que ser realistas... ...y tener los pilaterras y se conocer... ...vamos a ser claro... ...se nos ha quedado pequeño... ...por la cantidad de utilidad que se le ha dado... ...en estos años atrás... ...tanto con el alcalde como mi compañero Javi Roque... ...que fue el anterior delegado de deporte... ...se ha fomentado tanto el deporte... ...se ha trabajado tanto en fomentar el deporte... ...y el crecimiento de los clubes... ...que a lo mejor... ...error nuestro... ...o por las circunstancias vividas... ...no se ha invertido en instalaciones deportivas... ...es que hay una realidad... ...no nos faltan instalaciones deportivas... ...en cuanto sobre todo... ...esportes de pistas... ...¿vale?... ...un pabellón no es que nos hace falta... ...y el compromiso del alcalde... ...de oye, tenemos que construir un pabellón... ...de hecho estamos redactando... ...ultimando, perdón... ...de redactar el proyecto... ...porque queremos un pabellón como Ciudad de Algeciras... ...en la zona sur... ...con su piscina... ...con sus terapistas transversales... ...con su graderío... ...nos hace falta... ...claro, además desahogaría muchísimo... ...estas instalaciones... ...yo lo digo... ...hacemos encajes de bolillos... ...sobre todo los técnicos... ...a la hora de cuadrar las instalaciones... ...de cara a todos los club... ...que estamos hablando de... ...todas las competiciones que hay... ...claro, exactamente... ...tú tienes que... ...eh... ...hacer el engranaje... ...para que entre... ...los club de pista... ...que estamos hablando de baloncesto... ...con los dos club... ...el baloncesto profesional... ...que es el que está en Les Plata... ...balonmano... ...eh... ...fútbol sala... ...bueno, y balonmano... ...todo lo que lleva detrás... ...balonmano es uno... ...para mí, yo siempre lo digo... ...es uno de los club que me ha sorprendido bastante... ...para bien de... ...el... ...la cantera de balonmano que hay en Algeciras... ...yo creo que eso... ...o no se ve... ...la gente no lo conoce... ...hasta que no está metido dentro de... ...de... ...de... ...es una de las más numerosas... ...totalmente... ...a mí me ha aportado mucho la atención... ...cuando os tiráis esa foto de familia... ...sí, sí, sí, me va muy bien... ...es espectacular... ...bueno, tenemos una algecireña, ¿no?... ...en las Olimpiadas también... ...es de Jennifer Gutiérrez... ...que... ...nosotros siempre decimos que... ...gracias al deporte... ...conseguimos que Algeciras suene... ...suene positivo... ...por desgracia... ...sale por noticias feas... ...y noticias malas... ...pero oye, sí, conseguimos que a través del deporte... ...suene Algeciras en positivo... ...y eso también es trabajo... ...y al cual hay que agradecérselo a los clubes... ...el trabajo que hacen en la... ...en el fomento del deporte... ...porque no hay un fin de semana... ...que no hay un algecireño en un podio... ...llevando su bandera de Algeciras... ...y diciendo, oye, que yo soy de Algeciras... ...y aquí estoy representando a mi ciudad... ...en distintas modalidades deportivas. Y tú, he visto muchas veces en redes sociales... ...preguntas, ¿no?... ...en lo que es la zona de San García... ...que allí hay un complejo deportivo... ...¿se tiene algún tipo... ...de proyecto de cara al futuro? Como queremos poner en valor ese... ...ese complejo, el complejo del Loren... ...porque además lo hace falta... ...re...re...re...reproyectar... ...y evidentemente cumpliendo con las demandas... ...que tienen ahora mismo esas instalaciones... ...pues hay tres pistas de teño... ...y pues ve si tiene tanta demanda... ...el tenis o instalar las pistas de pádel... Es que creo que hay una tendencia de pádel... ...que es brutal, ¿no?... ...entonces nosotros tenemos... ...que dar respuesta a las demandas que tenemos... ...por ejemplo, si a nosotros se nos demanda mucho pádel... ...pues a lo mejor que ese proyecto... ...que se vaya a hacer allí en el Loren... ...decir, oye, pues mire, en vez de poner tres de tenis... ...dejamos dos de tenis... ...mótenemos otra más de pádel... ...que se suman las que tenemos en el... ...en el pabellón Ciudad de Ciro, por ejemplo... ...que no paran... ...no paran, no paran, no paran... ...es un deporte que se ha quedado ahí, ¿no?... ...independientemente de las instalaciones privadas que haya... ...que es la ciudad, que son bastante de pádel... ...pero vayas a la hora que vayas... ...por la mañana, por la tarde... ...incluso hasta antes de las once de la noche... ...que es cuando cierras las instalaciones... ...las pistas de pádel siempre están llenas... ...si te digo que esta mañana a las nueve ya había gente... ...jugando me creía... ...claro que te creo, sí, lo veo de las mañanas... ...es una pasada, además... ...creo que son cuatro pistas... ...y se puede decir que se juega muy bien... ...en DOYFE... ...porque las instalaciones son muy buenas... ...también son precios públicos... ...entonces el precio es evidentemente más asequible... ...que en unas instalaciones privadas. Pista de atletismo, Enrique Talavera... ...¿qué tal, en qué proceso se encuentra?... ...porque yo sé que es Javi Roa y... ...pues mirad, nosotros en el 2019... ...se restauró el Tartán... ...y ahí fue una inversión bastante gorda... ...y es cierto que se nos ha quedado unas pistas muy guayas... ...además muy... ...muy, como dijo el presidente del atletismo... ...muy envidiada la provincia... ...¿vale?, porque al final hay una inversión grande... ...y una mejora en las instalaciones... ...ahí tenemos una demanda importante por parte de los padres... ...que es el tema de la visera... ...del graderío... ...pero es cierto que... ...con los técnicos viéndolo... ...el proyecto tendríamos que tener una visera... ...que llegue casi hasta las pistas... ...todas que estamos viendo de qué manera... ...podemos dar solución a ese tema... ...pero es cierto que las pistas deportivas de Enrique Talavera... ...son unas pistas muy demandadas... ...de hecho, el próximo día 7 de septiembre... ...vamos a tener un evento deportivo de CrossFit... ...allí en las pistas... ...donde habrá... ...que no es la primera, ¿no?... ...no es la primera... ...llevan tres años... ...es la tercera serie... ...con Iron se hizo el Iron Team Series... ...y este año es gueto el... ...el voz de CrossFit... ...el que va a tener esta iniciativa... ...y va a hacer además con temas solidarios... ...con más de 320 participantes... ...es decir, la imagen que se da... ...que se da cuando tú pasas por la carretera... ...hacia el rincón... ...y ver las pistas llenas de deporte... ...es una maravilla... ...y esa es la imagen de la ciudad. Pregunto, carreras populares... ...porque nuestra corredora Elsa... ...que ya sabemos cómo es... ...se apunta a todo... ...¿ya tenemos un sede... ...o un recorrido fijo para esa media maratón... ...porque como siempre... ...os veo obligado a modificarla, ¿no?... ...llegamos... ...todo lo que decíamos antes... ...siempre intentamos contentar a nuestros vecinos... ...o en este caso nuestros deportistas, ¿no?... ...la media maratón... ...pues lleva varios años... ...yo llevo dos... ...dos medias maratones... ...y es cierto que los dos últimos años... ...tenemos el mismo recorrido... ...pero es cierto que ha ido cambiando... ...buscando siempre esa... ...que tener contentos a los corredores... ...es cierto que Algeciras... ...no es una ciudad plana como Sevilla... ...que tú dices la marca donde Sevilla es plana... ...claro, porque Sevilla es plana... ...pero cuando aquí nos metemos en las cuestas que tenemos... ...pues oye, para el corredor que hay 21 kilómetros... ...tiene tela... ...entonces intentamos buscar el recorrido más llano... ...creemos que hemos encontrado... ...uno, que es este que tenemos actualmente... ...que es el más asequible... ...que es el que tiene menos cuestas... ...pero alguna tiene que tener... ...porque la ciudad tiene urbanísticamente... ...las perspectivas que tiene... ...pero creo que hemos dado con la tecla... ...por ahora. También tenemos ese ciclo de María Auxiliadora... ...que va creciendo... ...esas carreras populares... ...ahora tenemos la carrera urbana... ...después tenemos la de Navidad... ...que de hecho yo quiero correrla... ...lo digo... ...yo ya me he estrenado, ¿eh?... ...ya te has estrenado... ...con la marcha de alcance... ...quedan 6 kilómetros... ...casi 7 y yo me estrené... ...¿y te has sorprendido que... ...que Algecira responda deportivamente?... ...sí... ...muy para bien... ...nos falta... ...y esto a lo mejor es una crítica... ...o una visión personal... ...el... ...por ejemplo... ...el... ...hay carrera... ...evidentemente... ...eh... ...muy popular... ...nunca mejor dicho... ...la carrera del puerto es una maravilla... ...la carrera de Navidad... ...la carrera popular... ...la urbana, perdón... ...pero nos falta que por ejemplo... ...en la media maratón... ...la gente se echa a la calle a animar... ...es lo que yo he hecho en falta de... ...y a lo mejor... ...estamos trabajando... ...viendo la manera de cómo podemos... ...que tener ese aliciente... ...para que los ciudadanos estén animando... ...son 21 kilómetros... ...no es lo mismo que correr... ...todo el pelotón seguido... ...que correr... ...más disperso ¿no?... ...pero... ...ese punto de... ...oye estoy en la calle animando... ...los corredores... ...como pasa la carrera de Navidad... ...o la carrera del puerto... ...pues... ...eso es lo que le he hecho en falta... ...a la media maratón... ...me voy ahora... ...pero tengo una idea... ...a ver si me sale bien para este año... ...esperemos, esperemos... ...yo sé que tú eres un... ...a ver si me sale bien... ...y... ...oye a lo mejor que darle un giro de tuerca... ...para que... ...todos los ciudadanos estén acompañando... ...que es cierto que... ...yo siempre lo digo... ...las carreras... ...tenemos que hacerlas... ...porque tenemos que darle dinamismo... ...y actividad deportiva a la ciudad... ...pero también generan molestia a los vecinos... ...con los cortes de tráfico... ...pero esto es como todo... ...el pesca ya que se muere de la cola... ...no quiero molestar al vecino... ...pero tengo que hacer temas deportivos... ...que lo único que nos falta hacer es esquí... ...porque tenemos muchas modalidades deportivas... ...tenemos 75 clubes deportivos... ...de lo que decía antes... ...de muchas modalidades... ...te hablo un poquito del piragüismo... ...el piragüismo ahora... ...pues parece que se lo ha puesto esa nadar... ...se le ha dado para la entrada y salida... ...¿hay en algún futuro... ...alguna colaboración... ...para que ellos tengan una sede... ...un poquito oficial... ...se está dentro del proyecto del Lago Marítimo... ...que al final es un proyecto integral... ...de los varios edificios... ...y del tema urbanístico y tal por la zona... ...es cierto que el club de piragüismo... ...estaba instalado donde se están haciendo los edificios... ...se ha trasladado... ...evidentemente se está trabajando con la autoridad portuaria... ...evidentemente de la mano del club... ...porque al final son los protagonistas en este asunto... ...para que esa sede del club de piragüismo... ...sea parte integral del proyecto del Lago Marítimo... ...que vayan de la mano el edificio de la sede del piragüismo... ...con el resto del edificio... ...y sea todo una imagen homogénea... ...no sea un parche para así decirlo... ...al revés... ...que esté dentro del proyecto del Lago Marítimo... ...videntemente... ...sería una satisfacción personal... ...hombre, es muy guay... ...al final es un paso de gigante para el club... ...ya es un paso de gigante... ...el nuevo pantalán, por así decirlo... ...no es que cuando tenga la nueva sede integrada... ...dentro del proyecto del Lago Marítimo... ...con el amplio proyecto que es el Lago Marítimo... ...velas... ...porque tenemos por allí... ...bueno, tenemos un club de velas... ...tenemos en... ...tenemos muchos deportes de agua... ...muchos... ...es una pasada, ¿no? ...como... ...airo creciendo... ...exactamente... ...al final, oye... ...tenemos... ...y la zona del rinconcillo cuando el levante... ...tenemos... ...yo con mi compañero Ángel... ...que es el delegado de playa... ...tenemos unas joyas... ...que son nuestras playas... ...nuestros parajes naturales... ...a los cuales se le puede hacer mucha... ...eh... ...saca mucho partido deportivamente... ...tuvimos un trail... ...eh... ...el style trail... ...hace... ...cuándo fue en mayo... ...en mayo... ...que pasaba por los dos parques naturales... ...el Parque Natural del Estrecho... ...el Parque Natural de los Arconocales... ...tenemos nuestras playas... ...hace... ...la semana, el fin de semana pasado... ...campeonato de rugby... ...valley playa, es decir... ...y que vienen equipos... ...vamos, campeonato de rugby... ...al torneo de rugby, perdón... ...vieron un equipo de Guadalajara de México... ...Algeciras... ...y al final eso lleva... ...como digo, un turismo deportivo... ...que vienen papás, mamás... ...están en Algeciras... ...dueven en Algeciras... ...como ven en Algeciras... ...y conocen a Algeciras... ...y oye, con ideas de que bueno... ...por supuesto... ...me voy a los clubes grandes... ...vale, a los que tenemos... ...una mayor representación... ...en categorías profesionales... ...eh, balonmano de nuevo... ...eh, una ilusión por una nueva temporada... ...y en el que está ahí Pedro Soria luchando... ...los dos, tanto el masculino... ...como el femenino... ...y por supuesto la labor... ...de todo el equipo directivo... ...que llama siempre a Piñón... ...trabajando por su club... ...y la verdad que... ...para quitarse el sombrero... ...tú lo decías antes... ...el UDA... ...en esa LEP plata... ...se sueña a lo mejor con un ascenso... ...tan dicho a ti algo así... ...ese es el anhelo ¿no?... ...como decían ellos... ...hay que pelearlo... ...obviamente la temporada pasada... ...empezamos sufriendo... ...y oye, en fina mira... ...nos metimos en play hoy... ...oye, lo que nadie se esperaba ¿sabes? ...pero eso es trabajarlo... ...y evidentemente es un anhelo... ...por parte del club... ...bueno y nos metemos a lo mejor en el tema... ...de cómo puede ser el Ajeciras Club de Fútbol... ...eh... ...aquí hay sentimientos encontrados... ...personas con habladuría... ...pero al final se está demostrando... ...el mercado de fichajes está funcionando... ...¿algún sueño para esta temporada de la Ajeciras? ...que no suframos... ...que disfrutemos... ...que se sufre... ...pero oye, al final yo siempre lo hablo con Ramón... ...sufrimos... ...pero al final siempre la afición está ahí con su equipo... ...apoyándolo siempre... ...y que no suframos lo que yo quiero... ...yo cada vez que sufro... ...miro al palco por si estás tú... ...porque yo sé que tú eres sanitario... ...digo por si... ...no pasa algo... ...a ver si estás tú que es sanitario por ahí... ...no, pero mira yo por ejemplo... ...yo disfruto cada vez que vamos a... ...muchos demás... ...el ambiente que se crea antes... ...el compartir al final... ...el deporte no solamente es deporte... ...al final comparte... ...te tomo una cerveza contigo Charlo... ...hablamos del postpartido... ...antes del partido previo... ...es decir... ...ese compartido... ...esas... ...es compartido porque es así... ...es compartir con los amigos... ...porque al final... ...van padres... ...tú vas con tu niño por ejemplo... ...eso que se crea... ...extra del deporte... ...y también es muy bueno... ...sí, para mí es un día familiar... ...mi padre, mi hermano... ...mijo y yo... ...y los amigos... ...y las pistas que tenemos alrededor... ...¿qué tal?... ...están funcionando también de cara... ...al público cuando no entrenan club... ...menachas... ...te refieres... ...sí, lo que pasa es que... ...es cierto... ...y es una realidad... ...nosotros ahora mismo tenemos... ...la amenaza satura... ...porque también tenemos... ...dos campos... ...ahora mismo terminando en obra... ...de convirtiéndolo en cés partífice... ...entonces... ...a esos club... ...que están en esos campos... ...como es el campo del Pastor y el campo del Luluba... ...porque claro, los tenemos... ...o en otros campos de las barriadas... ...o en la amenaza... ...entonces, evidentemente... ...tú tienes la posibilidad... ...un ciudadano de a pie... ...de alquilar su... ...su campito de fútbol 7... ...de fútbol 11... ...en la amenaza... ...pero claro, adaptándonos a los horarios que nos quedan... ...porque los clubes tienen que entrenar... ...¿se ha cumplido con ese compromiso... ...de la conversión de todos los campos de alberos... ...hacer participación? ...ahora mismo está en obra... ...y nosotros inauguramos hace... ...el 15 de abril se inauguró... ...el campo del Bahía... ...que era la segunda fase por así decirlo... ...de los proyectos de los campos de fútbol... ...estamos con el campo de los pastores... ...que esperemos que le quede un mes... ...porque además ya está... ...ya está la iluminación instalada... ...están ya tirando tapetes de césped... ...y entonces ya son los... ...el último empujón... ...y en Luluba se está... ...bueno, Luluba está todavía en obra... ...que le quedará un par de meses... ...pero estamos en ello... ¿Queda algún campo más de ahorro o de ahorro? ...queda el saladillo... ...y el de la yesera... ...y eso evidentemente tendremos que verlo con los técnicos... ...porque a veces hay que hacer proyectos... ...meterlo en presupuestos y... ...también queda un poquito... ...pero es que se han transformado todos... ...ahora mismo llevamos seis... ...están... ...hay cuatro transformados... ...cinco perdón... ...cuatro transformados... ...y nos quedan los dos que están en obra ahora mismo... ...vaya cambio que... ...yo cuando era chico era... ...albero y las rodillas... ...no me da mal... ...los club... ...los club... ...se nota... ...el crecimiento de los club se nota... ...o sea, hay más atención por parte de los club... ...hacia los niños... ...y más número de equipo... ...buah, qué bien... ...al final es... ...la cantera... ...no, no, sí, sí... ...el deporte base... ...sin cantera no tenemos nada... ...bueno, ciclismo... ...algo que podamos decir... ...por nada, que el día 25 tenemos la... ...la clásica de la ejercida... ...que también... ...que no... ...hablemos del deporte que quieran... ...podemos tener... ...Waterpolo, natación... ...todo, todo, todo... ...es que no me quiero... ...Waterpolo, tenemos el equipo que ha quedado... ...ha sido un campeonato de Andalucía... ...hace un par de meses... ...de ahí fue el campeonato de España... ...el equipo alevín... ...el que quieran... ...es que... ...es que no me quiero olvidar... ...porque al final... ...que son tanto 75... ...como bien tú... ...estás diciendo... ...y hay algunos que muchas veces... ...nos olvidamos... ...pero que... ...tenemos un club de ajedrez... ...que también hace lo suyo... ...y que muy, muy bien... ...eh... ...totalmente... ...además... ...con Ignacio y con Pepe... ...cúchame... ...para lo que necesite... ...además... ...con mucha gente... ...además campeón a nivel de Andalucía... ...que no... ...no le mete la cabeza... ...no el ajedrez no es deporte... ...no, el ajedrez es un deporte... ...y una disciplina que te da el ajedrez... ...y la verdad que tiene... ...cuando quieras vamos... ...al centro cívico... ...y te lo enseñamos... ...oye, ¿y calistenia? ...calistenia lleva más juventud... ...más juventud, ¿no? ...pero tú pasas por cualquier pala de calistenia... ...a la hora que pase... ...y está lleno... ...y en la playa... ...y en la playa... ...los he visto yo... ...a las cuatro de la tarde allí... ...haciendo calistenia... ...en frente de mi casa allí... ...también los he visto... ...que por cierto... ...creo que hay una obra ahora que se está... ...se está llevando a cabo... ...en la obra del percurso también... ...no es... ...madre mía la que tiene el día... ...eh, Jorge... ...Pitu... ...gracias por este buen ratito... ...a vosotros siempre... ...y enhorabuena por el trabajo... ...por ayudarnos a conocer... ...todo el trabajo que se hace... ...en este caso en la delegación de deporte... ...y por supuesto en la delegación de participación ciudadana... ...recordamos cómo es esa app... ...por si hay alguien que ve algún tipo de deficiencia... ...o algún tipo de problema... ...¿cómo se llama? ...la aplicación se llama G-Core... ...se descarga fácilmente... ...y cuando vaya por la calle... ...ve cualquier tema... ...y nada más que tiene que hacer una foto... ...y no la manda... ...ha sido de alegría entrevista... ...muchísimas gracias... ...a vosotros siempre... ...nosotros continuamos... ...nos vamos con este reportaje... ...que ha preparado Rocío Medevilla... ...recuerden... ...estamos en esta Semana Cultural... ...de Barrio Vivo... ...y ahora es turno para la música. Estamos de nuevo en Barrio Vivo... ...donde un día más... ...tiene lugar su Semana Cultural... ...hoy es el turno de la música... ...así que acompáñadme... ...y veremos qué tiene que ver esta actividad. Hoy yo soy Virginia Rodríguez Alcalde... ...y llevo aquí la coordinadora... ...varios años... ...y estoy ahora mismo en verano... ...los programas de verano... ...estoy como monitora... ...de ocio y tiempo libre... ...y estamos llevando a cabo... ...una actividad en esta Semana Cultural... ...hoy toca el Día de la Música... ...estamos trabajando... ...primero una pequeña introducción... ...con un vídeo de... ...dónde viene la historia de la música... ...ha hecho como un esquema... ...muy chulo... ...y ahora van a empezar... ...con las esquinas de las emociones... ...ya que toda la Semana Cultural... ...estamos enfocando hacia... ...las emociones... ...y... ...van a pasar por las diferentes esquinas... ...de las emociones que ellos mismos... ...han ido eligiendo... ...y luego... ...esas emociones las van a llevar... ...a cabo... ...a través de canciones... ...que van a elegir con un karaoke... ...y tienen que representar... ...según la emoción que ellos elijan... ...de las que más les haya gustado... ...que van a tocar aquí... ...y terminaremos la mañana... ...pues... ...con mi compañera que os explique ya un poco... ...mi nombre es Teo Rojo... ...y yo soy técnico... ...acordinado de la Barrio Vivo... ...como Virginia llevamos muchos años aquí... ...trabajando en prevención de drogas... ...y esta actividad... ...que es durante toda la Semana Cultural... ...lo que intentamos enseñarles a nuestros niños... ...que hay formas de ocio y tiempo libre... ...divertidas, ¿vale?... ...en prevención... ...como habéis estado viendo... ...durante toda la Semana... ...trabajamos las emociones... ...algo muy importante... ...para cuando trabajamos la prevención... ...¿vale?... ...que estamos trabajando... ...pues en cada actividad... ...que emoción vamos a desempeñar... ...que emoción tenemos... ...como nos encontramos... ...simplemente cambiarla... ...hoy va a ser todo esto... ...vamos a hacer que otras veces se encuentren... ...tristes, alegres, eufóricos... ...¿vale?... ...vamos a trabajar cuatro emociones básicas... ...todo va a ser con la música... ...y la actividad de canta karaoke... ...también, que también lo vamos a hacer después... ...y para terminar... ...le vamos a hacer una clase de zumba... ...cortita... ...donde vamos a hacer que la endorfina se suba... ...que se despierte... ...que se alegre... ...y vean que con el deporte... ...también es otra forma de levantar el ánimo... ...a las emociones... ...entonces todo culminará así... ...así que... ...esto es el día de hoy. ¡Gracias! 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 ...